Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noticias S&N iniciando la semana hoy lunes 16 de octubre. Les informan, llame el canal. Y por Jessica Hasbun, Gabriela Andújar, un honor contar con su sintonía aquí en el país a través de Color, Visión, Canal 9 y en todo el mundo. Quienes están conectados por nuestro canal de YouTube. Iniciamos en Dajabón, donde quedó frustrado el mercado binacional debido a que las autoridades haitianas mantuvieron cerrada la puerta fronteriza de Juana Méndez, luego de que el domingo ya habían permitido el ingreso de mercancías dominicanas. César Montesinos nos amplía en directo desde la frontera. Buenas tardes, César. Muchas gracias. Efectivamente, como ustedes adelantan, ayer cientos de haitianos entraron a la frontera por la parte biométrica. Sin embargo, se llevaron muchas mercancías hacia su país. Pero hoy las autoridades haitianas volvieron a mantener los portones cerrados que dan acceso desde Juana Méndez, tanto a esta puerta fronteriza como también al corredor. Según se pudo comprobar, los comerciantes se quedaron plantados en sus negocios esperando por los haitianos y no llegaron. Las puertas dominicanas están abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero las haitianas se mantienen cerradas. Sí, sí, que la situación cambie para los dos países. Nos conviene a ambos porque somos perjudicados los dos, no solo, somos los dos perjudicados. De lo que se comentaba, que ellos iban a venir a suplirse de mercancía para luego hacer esto que están haciendo hoy, no venir. O sea, pero yo supongo y pienso que si ellos están haciendo eso, o sea, con algún método, creo que no es algo que les convenga tanto porque lo que ellos llevan se tiene que terminar. Por parte de los haitianos ha sido nulo, ha sido nulo. Hay un grupo que se opone a que la... Pero tú sabes que hay un grupo de empresarios también que están detrás de esto porque están trayendo mercancía de Miami. Mientras tanto, aquí en la zona fronteriza, las puertas por parte de las autoridades dominicanas están abiertas, tanto aquí en el puente internacional como en el corredor, habilitados también por las autoridades. Es toda la información que tengo en estos momentos desde Dajabón. Vuelvo a los estudios con ustedes. César, gracias. Y una situación similar se vive en Elías Piña, donde la actividad comercial sigue estancada. Los comerciantes haitianos continúan su resistencia a entrar a comprar al país en protesta por la prohibición dominicana, las exportaciones de varilla y cemento. Nuestro compañero Peter Pablo Mateo nos amplía desde la zona fronteriza allá en Elías Piña. Buenas tardes, Peter. Gracias. Buenas tardes. Los comerciantes dominicanos se encuentran impotentes ante la parálisis en el mercado binacional, ya que por segundo día del intercambio no han podido vender. Este lunes se pudo notar un retorno masivo de haitianos hacia su país, quienes se negaron a registrarse en el puesto de control de salida. De nosotros los haitianos no quieren entrar y él da una obligación a él para que nosotros hagan una tarjeta para legal, qué sé yo qué, y él no le da nada. Este lunes se llevó a cabo una reunión en donde el gobierno se compromete a apoyar a los afectados, pero estos salieron molestos de la gobernación provincial por considerar que es una burla ofrecerle 13 millones de pesos de 600 reportados en productos dañados. Todos los productos vencidos, el arenque podrido, ya todo el maíz collo pajarito. El gobierno manda 13 millones de pesos para todos los comerciantes de Carrizal de Yapiña. Esto es terrible, esto es un abuso. Esto es un relajo, es tan mercado, transmercado, todos los días va a venir una autoridad nueva, supuestamente haciendo un censo de la mercancía. Todos los días, entonces esa gente que han mandado a chequear eso no sabe escribir. Nos tienen de mareo, de mareo. Esta es la tercera ocasión que la auditoría en el Estado Dominicano va a hacer otro levantamiento. Por otro lado, los vendedores de habichuelas dicen que están al borde de la quiebra debido a la parálisis en el comercio binacional en Elías Piña. Yo tengo como 10 mil sacos de habichuelas ahí, frisado, y aparte del dinero que tiene uno por lo menos regado para allá abajo y no haya sexo a nosotros cobrarles. Al cumplirse el segundo día de mercado binacional, luego de la disposición de apertura a través de un corredor comercial, los haitianos continúan su resistencia a entrar a Dominicana a comprar, con la limitante de no adquirir materiales de construcción. De mi parte es todo, ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias. Peter, gracias. Y cambiamos de tema porque continúa detenido en la vega el artista urbano Daniel Hernández, alias Tekashi, quien era perseguido luego de que el pasado 13 de octubre le dio una golpiza a los productores musicales Nelson Alfonso Hilario y Cristian Antonis Rojas. Contra Tekashi se ejecutó una orden de arresto durante un allanamiento en un hotel de la provincia Samana. Es señalado como el presunto autor y patrocinador de las acciones sancionadas por el Código Penal Dominicano. Se dio una situación que efectivamente es ilegal. Ellos intervinieron en un hotel, un recinto privado donde los teníamos alojados sin una orden de allanamiento. No podían penetrar y penetrar. El incidente ocurrió mientras los productores se encontraban cerca a una de la madrugada de ese mismo día en su estudio de grabación, ubicado en la calle Valilo Gómez de la Vega, grabando un tema con Yailin, la más viral, quien es la pareja sentimental de Tekashi. Y tras 10 días de puesta en marcha, la Operación Búho, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste se apresta este lunes a conocer por segunda ocasión la solicitud de medidas de coerción en contra de los siete ejecutivos de la cooperativa de Herrera, acusados de estafar a los ahorrantes con más de 2.500 millones de pesos. Nuestra compañera Jaycee Capellán nos amplía en vivo desde esa sede judicial. Adelante, Jaycee. Gracias a CIS, previo al mediodía, fueron trasladados hasta este Palacio de Justicia los siete implicados en la Operación Búho bajo estrictas medidas de seguridad. Luego de esto, abogados del implicado Gabriel Santana Borsilea señalaron que su cliente es también una víctima del proceso. Tras haber realizado negocios ilícitos con la cooperativa como empresario. Asimismo, creyentes en el caso, quienes llegaron desde tempranas horas a este lugar, lamentaron una vez más haber confiado en esa entidad financiera para guardar sus ahorros y que les frustró sus planes. De su lado, defensa de varios afectados indicaron que la adhesión de nuevos creyentes no retrasará el conocimiento de la medida de coerción y además explicaron de qué manera puede devolverse el dinero a sus clientes. Vamos a escuchar las impresiones. El señor Gabriel Santana no es y no ha sido nunca ni directivo de la cooperativa, simplemente es un empresario que puede justificar y oportunamente lo vamos a hacer todos los bienes que tiene. Yo tengo 83 mil pesos y ese dinero yo lo tengo y lo estaba ahorrando porque yo soy una mujer que soy diabética, soy corta de vista, vivo trabajando. Esa fue una liquidación que me dieron de 11 años. Yo pedí que me devolvieran mi dinero para unos fondos de un inmueble. Luego que ellos procedieron a decirme que no para la devolución, me dijeron que podía darme el préstamo. Esperemos que puedan dar realmente con los responsables de este fraude colosal que ha causado un daño terrible al sistema cooperativo nacional. Hay dos escenarios para recuperar el dinero. El primero es que se le han incautado más de 500 millones de pesos a los imputados. Se está hablando de tres o cuatro apartamentos en Torre Canel que valen más de 100 millones de pesos cada uno. Se está hablando de un yate que vale 86 millones de pesos. Se está hablando de finca de apartamentos. Allá hay más de 500 millones. Pero además nosotros no estamos pidiendo que se elimine la cooperativa. No, lo estamos imputando como tercero civilmente demandado, no como acusado como han hecho otros abogados. Los siete ejecutivos de Co. Perrera son acusados por el Ministerio Público de estafar a miles de ahorrantes con más de 2.500 millones de pesos. Para el grupo, el órgano acusador pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. Previo a hacer contacto con ustedes, verificamos que la audiencia haya iniciado. Sin embargo, vimos que las partes estaban haciendo el proceso de lugar previo a iniciar la audiencia con la Secretaría del Tribunal. Nosotros, por supuesto, nos vamos a mantener aquí. Todos los detalles los vamos a ampliar en nuestras próximas emisiones y redes sociales. Por el momento es todo. Vuelvo al estudio. Jaycee, gracias. La Suprema Corte de Justicia ordenó la apertura a juicio contra la diputada perremeísta de la Vega, la diputada Rosamalia Pilarte, acusada de integrar una red de lavado de activos producto del narcotráfico que, según el Ministerio Público, está encabezada por su esposo, Miki López. Vladimir Núñez está en directo desde las redes del Poder Judicial con los detalles. Buenas tardes, Vladimir. Gracias. Buenas tardes. A su salida del tribunal, la diputada Rosamalia Pilarte y su esposo, el empresario Miki López, lamentaron la decisión del juez de la instrucción, alegando que no había mérito suficiente para enviar el caso a juicio de fondo. Sin embargo, estos sostienen que demostrarán su inocencia en los tribunales. De acuerdo a la instancia elevada por el Ministerio Público, la legisladora habría prestado colocar en el mercado financiero más de 2.593 millones de pesos provenientes de actividades del tráfico de sustancias narcóticas de la red presuntamente liderada por su esposo. El órgano persecutor del delito establece en su dispositivo que el mayor salario que obtuvo la diputada fue como odontóloga a unos 36.000 pesos, pero también esta percibe ingresos de 30.000 pesos de una empresa de crédito en la que figuran López Florencio y el hijo de ambos, Manuel Arturo López Pilarte, también imputado en el caso. El órgano persecutor también señala que estas personas están vinculadas en el caso en el que se han movido más de 4.000 millones de pesos en bienes. Escuchemos. Se apagó. Se apagó. Se apagó. Se apagó. La señora María Fernández López, en virtud de las disposiciones del artículo 303 del Código Penal Penal, procede en primera vez para que en el plazo de cinco días emparezcan ante el Tribunal de Juicio, que será la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, y señalen el lugar para las notificaciones correspondientes. Ahora habrá que esperar la fecha en que iniciarían las audiencias del juicio de fondo, luego de que se concluyan con los trámites del lugar para tales fines. Esa es la información que tenemos desde la Suprema Corte de Justicia. Retorno contigo al estudio. Vladimir, gracias. En tanto, la policía investiga las circunstancias en las que un adolescente de 17 años murió dentro del recinto de Conani, en Santiago. Una vez la policía llega y habla con la encargada, esta no manifiesta que cuando lo encuentra, que la primera persona lo encuentra con una sábana atada al cuello. El vocero de la institución informó que se está a la espera de la conclusión de la autopsia para determinar las causas del deceso. Y un niño de ocho años murió en su casa debido a un balazo disparado desde un vehículo en movimiento en Villa Altagracia. La víctima fue identificada como Javier Salomón. Él estaba jugando con los primitos y los sobrinos y él apiando, él tenía un niño de un año cargado y apiando al niño, el niño de un año, ahí fue el hecho. Y una vez él soltando al niño de un año, ahí fue el hecho. El niño falleció la noche del domingo mientras recibía atenciones en el hospital infantil Robert Reed Cabral. Sus familiares aún están a la espera de recibir sus restos. Y ahora nos vamos a Medio Oriente ya que Israel dio una tregua de cinco horas a los bombardeos sobre las franjas de Gaza que ya han dejado más de mil niños muertos. Mientras, desde la propia franja y desde el sur del Líbano continúan los lanzamientos de misiles contra el territorio israelí. De la voz de América para nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Celia Mendoza nos amplía desde Israel. Me encuentro en Esberot, la ciudad fronteriza de Israel con Gaza. Como pueden observar, a lo lejos hay humo negro. Esto proviene de Gaza. Estamos a 300 metros desde este punto. Las autoridades han evacuado esta ciudad en las últimas horas para evitar que haya algún tipo de problema con los residentes después de que desde Gaza en los últimos días se registraron lanzamientos de misiles que lograron penetrar el escudo de hierro. En las últimas horas, las autoridades están tratando de determinar si existe la posibilidad de que las personas extranjeras que se encuentran en el sur de Gaza esperando a que se abra ese cruce fronterizo pueden entrar a Egipto mientras el secretario de Estado Antony Blinken llega a Israel durante esta jornada para continuar su labor diplomática y reunirse con las autoridades de Israel que avanzan en su próxima fase de la operación militar. Durante esta jornada también se ha confirmado que en el norte del país, en la frontera con el Líbano, se registraron enfrentamientos con Hezbollah que llevaron a la muerte de civiles. Por ahora, nosotros seguimos de cerca los últimos acontecimientos que se dan en el terreno mientras continúa la tensión entre Israel y los miembros de la comunidad que está en Gaza. Las Naciones Unidas han alertado de una posible catástrofe humanitaria después de que se cortara la electricidad, se impidiera el acceso de alimentos, así como de agua, a pesar de que el gobierno de Israel aseguró que en la mañana del domingo restablecieron temporalmente el servicio de agua. Mientras, las autoridades locales trabajan con las familias de los detenidos por jamás para tratar de mirar de qué manera se podría llevar a cabo un rescate, no hay muchos detalles, pero se sabe que el gobierno de los Estados Unidos ha enviado desde Estados Unidos personal que tiene capacidades para poder ayudar en estos esfuerzos. Yo soy Celia Mendoza de La Voz de América, desde Esdrad para Noticias S.I.N. Celia, gracias por tu reporte. Y precisamente un grupo de dominicanos varados en la zona de conflicto entre Israel y Hamas ya se encuentran en Quito, la capital de Ecuador. Los 13 quisqueyanos llegaron mediante un vuelo humanitario de colaboración en conjunto con otros países y era el último grupo quedado en Israel. De acuerdo con las autoridades, con este grupo ya han salido de Israel al menos 31 dominicanos en vuelos comerciales o humanitarios debido a la guerra que ha cobrado más de 3.000 vidas y ha dejado más de 7.000 heridos. En breve, abarrotadas emergencias pediátricas por casos sospechosos.